El secretario general del gobierno de Baja California Sur, Álvaro de la Peña Angulo, dijo que en el gobierno que encabeza Carlos Mendoza Davis se combate la corrupción y la impunidad. En ese sentido, reveló que no se toleran actos de corrupción de ningún servidor público. Incluso destacó la construcción del sistema estatal anticorrupción. Que todo servidor público sea respetuoso de la ley y que si alguien llega a cometer un acto de corrupción, tendrá que afrontar las consecuencias ante la justicia. Reitró que se hacen revisiones y auditorías, pero le apuestan a la prevención, concientizando al personal para que no caigan jamás en actos de corrupción. Señaló que la corrupción se puede prevenir, toda vez que es un tema de moral y de principios, de respeto a la legalidad y siempre lo van a estar enfatizando, que todos los servidores públicos sean respetuosos de la ley. Para CPS Noticias, Ezequiel Izalde. Gracias. 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 Gracias.